Agárrenlo bien, ¿eh? A ver, mi niño, su juguito. A ver, pásenle. ¡Ay, qué rico, papi! Déjenme en paz. Ahora que mi papá se entere de esto, van a ver. O sea, ¿todavía piensas que tu papá te va a venir a buscar? Por el amor de Dios, estás más abandonado que un trapo de cocina. ¡No es cierto! ¿No? ¡Tú me perteneces! ¡Ya, ya te me lo tiraste! ¡Vayan por él! ¡Córrale! ¡Párate muchacho! ¿Qué pasó? Perdón, no fue adrede. Es que... Estos chavos me venían siguiendo. No te preocupes, no pasa nada. Tengo que irme. ¡Lo siento, lo siento! Mira, güey. No se vale que hagas caso a todo lo que te dice el turro. Porque si no, te va a ir muy mal. ¡No, nunca! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Réguenme! 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 ¡Déjenlos, chavacos! ¡Fórale! ¡Fórale! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ya! ¡Estás a salvo! ¡No pasa nada! ¡Ven! ¡Levántate! ¡Ven! ¡Ya sé que duele! ¡Ven! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, ayúdame a ponerlo en el sillón, ¿sí? ¡Lucas! ¿Quién es este niño? ¿Por qué lo traes así a la casa? ¡Ay, me lo encontré en la calle tirado! Lo estaban golpeando a otros niños Y no lo podía dejar ahí, mamá ¡Ay, no sé, hijo! Puede ser peligroso Y si te acusan de secuestro No lo sé, mamá Pero no lo podía dejar ahí expuesto Lo vi y pensé en mi hermano Tienes razón Chiquito, dime ¿Estás lastimado? ¿Necesitas un doctor? No, gracias Me dejaron medio amolado Pero ya casi ni me duele Nomás estoy recansado No he comido nada en dos días Trae un pan y una fruta de la cocina Sí ¿Cómo te llamas? ¿A quién le podemos marcar para decirle que estás aquí? ¿Te sabes el número de tus papás? Me llamo Sergio Pero todos me dicen Checo Y mis papás no tienen teléfono Y no sé dónde están No te toques, no te toques Mira, pan, fruta y jugo para que te lo pases Tranquilo, oye, solo es jugo ¿Qué te parece un baño calientito, eh? Sí, está bien Llama a tu tío Benjamín Sí Él puede ayudarnos Si necesitas algo, me dices Sí Pues... Vamos, vamos Vamos ¡Claro que sí! ¡Nos vemos allá en diez minutos! Bien Bien Tú tranquilo, Lucas Hijo Tu tía y tu primo necesitan ayuda Nos vemos allá en diez minutos Sin veros Adiós No lo sé, ma No, no estoy seguro de que sea la mejor opción No se puede quedar aquí en la casa Digo, tenemos un cuarto extra Hijo, no es tan fácil Para eso hay instituciones Habrá que ver qué dicen primero De seguro sus papás lo andan buscando por ahí Pues ojalá ¿Cómo está mi sobrino, Eugenio? ¿Cómo estás, tío? ¿Eh? ¿Cómo estás, Matita? Qué bueno que viniste Y Betty, hace tiempo que no la veo Ay, pues en viaje de trabajo Ya sabes cómo son en su empresa Además, ahorita que venía para acá Hablé con varios colegas De las escuelas donde doy clases Y uno de ellos me dio el contacto De una casa hogar que está por aquí cerca Y como ya lo conocen Pues ya prepararon todo para recibirlo Oye, tío, ¿y si crees que ahí esté seguro? Sí, claro, ahí lo van a ayudar Tú no te preocupes Ahí va a quedar bien Te dije que en 10 minutos, ¿dónde andas? Pues chile, estaba haciendo cosas de la prepa Sí, claro, sí Seguro andabas de vago Deberías aprender a tu primo Sí, ¿aprender a qué? ¿A no tener amigos? Por eso no sale, ¿sí o no, primito? No es eso, mijito Es hacer responsable Él trabaja y aporta su casa Bueno, tal vez Si estuviera suspendido como el de la prepa Tendría más tiempo para esas cosas, ¿no crees? Mi tía favorita Te voy a robar algo de tu refri Es tu cocina, Tulio Gracias No puedo con esto ¿Qué onda? Ah, mira, te presento El es mi tío Benjamín y nos está ayudando a buscarte una casa hogar Solo es temporal En lo que aparecen mis papás Sí, claro, además en esos lugares donde siempre buscan primero Es más fácil encontrarte en la casa hogar Checo, me llamo Checo Mucho gusto Bueno, y con tanta conmoción se nos olvidó presentarnos Mi mamá, Marta Y yo, Lucas Ah, y mira, él es mi primo Tulio Le decimos Turro No, tranquilo, oye, no tienes que tener miedo Mira, los tres son familia y vamos a ayudarte Bueno, lamento interrumpir el momento conmovedor, primito Pero los que sí vamos a la prepa, ya nos tenemos que ir Entonces, pues, nos vemos Espérame en el carro, yo te llevo Vale Y tú y yo tenemos pendiente que me enseñes a usar la página web para mis cursos, ¿eh? Claro, tío, ya casi la termino Adiós, chiquitín Nos vemos, Martita ¿Están listos? Listos Vente, vamos Vamos, chico, no tengas miedo Vamos Un pajarito me contó que tú salvaste a Checo de la calle Y que de no ser por ti, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Solo hice lo que cualquier persona debería hacer en una situación así, pero lo bueno es que ya está bien Pues lamentablemente no todos lo ven así Y, pues, prefieren voltear a otro lado Aquí te vamos a cuidar ¿Te gusta el lugar? Sí, pero solo es temporal Sí, tú vélo como unas vacaciones largas mientras vas a casa Bueno, creo que mi mamá ya terminó el papeleo ¿Te seguiría gustando ver a Lucas mientras estás aquí? Sí, si Lucas quiere Claro, claro, yo vengo a visitarte Va, pues entonces pásame tu teléfono para estar en contacto Listo No importa si es muy temprano o muy tarde, yo estoy disponible a cualquier hora, ¿sí? Si necesitas algo, me avisas Oye, ¿y qué onda con el niño este, el tal Checo? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Pues de qué o qué? Sí, o sea, ¿te contó algo más de lo que le pasó? Pues no No dice y que no recuerda mucho, pero lo bueno es que aún tiene la esperanza de encontrar a sus papás Si lo conocieras, ya es un buen niño Ah, qué bonito sentimiento, primito Sí Sí, bueno, el puro aycasto Lucas, ¿con quién tengo el gusto? Ja, ja, ja Bueno, sí Vero, discúlpame, mi primo, Tulio, el turro Sí Sí, sí estoy disponible Ok, entonces te veo en el dicho en 15 minutos Vale, adiós Ah, pues qué guardado te lo tenías, ¿eh? Primo, ¿es tu novia o qué? No, 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 es mi novia, es una amiga y ya me tengo que ir Pero bueno, te quedas en tu casa Oye, Lucas, ¿y por qué ayudas a Chico? Digo, no es común ver a chavos de tu edad ayudando a niños abandonados Si no me quieres contar, está bien, no te preocupes No, no, no es eso, es que me da nostalgia Me acuerdo mucho de ellos, de mi papá y mi hermano Hace cinco años, falleció en un choque automovilístico Otro conductor se pasó el alto y chocó en seco la puerta de mi papá Él falleció inmediato, pero... Mi hermano salió volando por el parabrisas y... Estuvo ahí en el asfalto durante una hora ¿Y alguien lo ayudó, el otro conductor? No... Era... Era de noche y era una calle muy sola Y pues el otro conductor se dio a la fuga, como siempre El doctor dijo que... Durante esa hora mi hermano estuvo vivo y que... Si alguien hubiera pasado por ahí y lo hubiera ayudado, él se hubiera podido salvar Y no hubiera muerto desangrado De verdad no puedo creer que exista gente así en el mundo Oye... Tendría la edad de checo ahorita Y desde entonces a mi mamá y a mí nos ha costado mucho trabajo y... Pues hemos sufrido mucho y... A veces me clavo mucho y pasan cosas como lo de la prepa ¿Hablas de tu suspensión? Nunca supe nada de eso Pues... Había un chavo en la escuela que no tenía como pagar la colegiatura Y eso que su mamá tenía dos trabajos Él también perdió a su papá y pues... Me dio tanta pena verlo llorando solo en la salida que... Sin pensarlo me metí al sistema de la escuela, lo hackeé y puse como que se hubiera pagado Qué difícil decisión Digo, no estuvo bien, pero ahora sé por qué lo hiciste A veces ni lo pienso, ¿sabes? Solo lo hago y cuando me doy cuenta ya estoy metido en un problemón ¿Y en qué terminó lo de la escuela? Pues... Vieron mi historial y se dieron cuenta que... Lo que había hecho no estaba del todo mal Así que solo me suspendieron Con la condición de que les ayudara a proteger su sistema Pero bueno, eh... Ya basta de mí, no quiero deprimirte Cuéntame sobre ti ¿Por qué haces eso en la casa hogar? Bueno, pues desde siempre he querido ser psicóloga Para ayudar a los demás Sobre todo a niños como Checo Que por su edad es difícil que los adopten Pasa que luego se sienten solos y abandonados Pues yo no quiero eso ¡Ay! 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 ¿Todo bien, jóvenes? ¿Cómo va el pequeño Checo? Todo bien con Checo, don Tomás Aunque, pues, ahorita está un poco triste porque no hemos dado con sus papás Bueno, hay que estar ahí para él Necesita tiempo y amor Sí, poco a poco De hecho, estoy haciendo una dinámica de hermano mayor Consiste estar una hora diaria con un niño Y quería ver si estás dispuesto Sí, claro Sí, cuenta conmigo ¿Sí? Ya lo dice el dicho, jóvenes Dicen y decimos Más vale un hermano que diez primos He dicho, ¿eh? Con permiso, chicos Bueno, entonces nos vemos mañana Sí, pero te quería preguntar Bueno, no sé si te gustaría Si quieres, digo, sin presión Pues volver a venir a tomarnos un café juntos ¿Como ahorita dices? Sí, pero... Primito, querido, ¿cómo estás? No me habías contado que tenías amigas supermodelos, ¿eh? Ay, perdona mi primo, es que... ¿Cómo estás? Sí, pero... ¿cuál es el ren �io? ¡Gracias! 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 Ah, no, por mí siguen en lo que estaban, ¿eh? Sin problema. Pero, Diego, si se puede, no me perdonaría la vida si me voy de aquí sin tu celular. ¿Qué onda? ¿Me lo pasas? Sí, obvio. Disculpa, mi primo, es un patán irrespetuoso. Ya me voy, tengo mejores cosas que hacer. Nos vemos mañana. Bye. Ay, pásame el tuyo también. Obvio, obvio. Yo también extraño a mis papás, pero no sé dónde están. Hace unas semanas, mi papá llevó a mi mamá a un hospital de emergencia y a partir de ahí no los he vuelto a ver. Yo creo que deben de estar muy preocupados por mí. ¿Y no tienes algún familiar de casualidad que podamos contactar o no sabes dónde está tu casa? Solo éramos nosotros. Vivíamos en una casita muy humilde allá en Zoltepec. Justo llegamos y pasó eso. Por eso no los encuentro. No sé cómo buscar. Aquí en la ciudad es muy grande. Ok, pues, pues yo te voy a ayudar a encontrarlos. ¿De verdad? Sí. ¿Y crees que los encontremos? Pues, pues podemos intentarlo, ¿no? Y si alguien los puede encontrar, soy yo. La verdad es que siempre te veía en la escuela. Como que te ves súper seguro y así. Y, pues, me gustaría a mí ser así como tú. Aguántame unos días. Ya casi consigo el dinero. Tuve unos problemas, pero nada serio. ¿Qué haces? Nada. Bueno, lo que está haciendo Lucas con Checo es increíble. Y se ve que él está agarrando muchísimo cariño. Oye, ¿te han dicho que tienes unos ojos preciosos y con el sol se te ven más bonitas? ¿Cómo crees? Te lo juro. ¿Sabes a qué me recuerdan? Como esas piedras que van volando por el espacio, que están llenas de fuego y que pasan una vez cada mil años. ¿Un cometa? Justo. O sea, aparte de bonita, inteligente. Premio doble, ¿eh? Oye, es que era mi papá. Y tengo que ir a comprar unas cosas que me encargo. Ok, te acompaño. No, no te preocupes. Real, es que sí me tengo que apurar. Entonces, si quieres, pues luego nos vemos y yo te busco. ¿Vale? Bueno. Voy. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde está? Les estoy hablando. ¿Dónde está? ¿Saben o no? Pruédenle. Ábranse. Primito, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? No, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estabas molestando a esos niños, eh? ¿Molestándolos? No, no, no. O sea, les estaba preguntando que si sabían algo de lo que le pasó a Checo. Porque siento que, pues, no es justo lo que le pasó, ¿no? No está bien. Ah, mira. ¿Y qué descubriste? Ah. Pues es que ya nos soltaron la sopa porque llegaste tú y se fueron. Oye, quería agradecerte. ¿O la haces por qué? Pues, por la niña, pero que me presentaste. No te puedes imaginar lo bien que besa. Es más, yo siento que todos estos años de su vida se guardó solamente para mí. Ya me voy. ¿Pero qué? ¿A dónde vas o qué? Si apenas estamos agarrando calor. No, a ningún lado. Solo voy con mi tío. Me está esperando para cenar. ¿Ya ves que le gusta comer con sus seres queridos? ¡Guau! Quedó excelente. La verdad, no sé cómo le haces. Yo a tu edad apenas sabía manejar la calculadora. Sacaste el cerebrote de mi hermano. Ah, y, bueno, no te he enseñado el otro proyecto que tengo. Mira, lo he estado haciendo en mis tiempos libres. Sí, es libre. Pero justamente sirve para que las personas lean las historias de niños como chico. Así tal vez las parejas se puedan interesar en adoptar a niños mayores de ocho años. ¿Ah? ¿Qué tal? Está interesante. Sí, sí, sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Para mí la familia es lo más importante y... Sí. Y tenemos que estar apoyándonos. Sí. Hola. 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 Ahorita viene Checo. Se está terminando de lavar los dientes. Súper. ¿Traes tu lab? Sí, quería ayudarle a Chico a ayudarle a buscar a sus papás. Ay, estoy segura de que algo va a salir de esto. Ojalá. ¿Han preguntado por él? Pues no, y las parejas que vienen solo quieren ver niños menores de cinco años. Ni se molestan en conocer a los grandes. Bueno, no te había contado, pero justamente estoy haciendo una página para contar las historias de esos niños. Quizás tú me puedas ayudar. Sí, qué emoción. Lo que sea para ayudarlos. Y, bueno, este, también estaba pensando que, pues, podíamos ir al café algún día. ¿Cómo estás? ¡Órale! ¡Está súper padre! Ahorita te voy a enseñar a usarlo, ¿sí? Mira. En esta barrita pones lo que quieres buscar, le das aquí y te salen los resultados, ¿ok? ¿Cuál era el nombre de tu mamá? Micaela Sánchez. Pero se cambió de hita. Ok. Salen muy pocos resultados. ¿Y el de tu papá? Horacio López. Salen muchos. Necesito datos más específicos. Por ejemplo, ¿cuál era su nombre completo? Horacio, Ignacio, López y Barra. ¿Y dice dónde están mis papás? No, no realmente. Pero déjame aplicar algunos filtros y un programa que es mío donde salen más imágenes en el buscador, ¿ok? A ver. ¡Es él! ¡Ese es mi papá! ¡Lo encontraste! A ver, es una imagen archivada y parece que es de hace mucho. Sí, se ve más joven ahí. Ok. A ver, déjame seguir investigando. Es un comienzo. Mira, esta clínica arroja sus datos. Y es de hace unas cuantas semanas. ¿Y dice dónde está mi papá? No exactamente, pero hay una dirección. Si quieres, mañana pido permiso para que salgas y vamos a buscarlo, ¿va? Sí, 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 sí. ¡Qué emoción! ¿No se te hace que vamos muy rápido? Casi ni te conozco. Pues es que yo no tengo el mismo encanto que tú para contar las cosas, ¿sabes? ¿Cómo crees? ¿Cómo son tus papás? ¡Los viejos!